I am so happy for you Oh my god, this is so amazing En el día de hoy, la colombiana Karol G subió un vídeo para toda su gran fanaticada Bueno mi gente, la colombiana regresa a TikTok Muchas personas se preguntaban que por qué Karol G no hacía TikTok Y aquí le tengo la respuesta Pero antes de ver este vídeo, no olvides darle like Y muchas bendiciones para todo este público que cada día nos sigue, no valora y no apoya Pero vamos a ver este vídeo sin muchos preámbulos Oh wow, that's incredible, that's amazing I am so happy for you Oh my god, this is so amazing I am super happy